Gracias, señorías. Esta moción, que en principio reclama poder garantizar precisamente el abastecimiento de agua de boca en los municipios del entorno de la Bahía de Santander, Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo y Astillero, de hecho trae de nuevo o no esconde el debate sobre el modelo de gestión de los recursos hídricos en el Estado español. Por lo tanto, independientemente del ámbito local que estemos hablando, independientemente de esto, estamos hablando realmente sobre lo que sería la gestión de recursos hídricos. Tenemos claro que garantizar el agua de boca constituye un derecho social y que en la jerarquía de usos establecida por el marco internacional y en concreto por la directiva de marco del agua, la seguridad hídrica para las personas pasa por delante incluso que la protección de la biodiversidad y del ecosistema fluvial, pero también de las propias actividades económicas. Ustedes proponen en un primer punto la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos para agua de boca desde la cuenca de Lebro a la cuenca alcantámbico occidental. Es un trasvase, de hecho, de cuenca a cuenca. Luego proponen otro trasvase de 25,23 hectómetros cúbicos, también de la cuenca del Ebro a la cuenca del Cantábrico occidental, otro trasvase. Lo más interesante, y quizás esa es la diferencia con lo que hemos visto con los otros trasvases durante estos años, y es quizás el modelo de gestión donde hay el cambio real, es que las cláusulas de devolución y almacenamiento previo lo convierten en un trasvase bidireccional y, por lo tanto, preservan un principio de recuperación de las masas de agua en la cuenca. Esto es fundamental. De hecho, el embalse viene a funcionar como sería un banco de aguas donde uno puede disponer y siempre y cuando lo devuelva. Este modelo de gestión es un modelo basado en criterios de sostenibilidad, a diferencia de los trasvases tradicionales que hemos visto, y evita, por lo tanto, el modelo de gestión basado en nuevas infraestructuras, precisamente hidráulicas, como embalses y canalizaciones, que tienen un impacto sobre el territorio. Y también supone una no afectación sobre la disponibilidad de recursos en la propia cuenca original. ¿Qué retos tiene esto? ¿Qué retos tiene este modelo de gestión? Pues obliga al fortalecimiento de los modelos de gobernanza y hay una cierta tendencia, o obliga a una cierta tendencia hacia modelos flexibles y colaborativos de gestión colectiva. Eso es fundamental. Y, por otro lado, y es fundamental, eso es que es fundamental, obliga, sobre todo, a una transparencia en la gestión, porque se hace mucha más compleja la gestión de este modelo. Una aclaración. Ustedes parten, o muchos de ustedes parten, la idea de que en la cuenca de Ebro no hay déficit ni estrés hídrico, que es una cuenca excedentaria. Recopilan ustedes las diferentes propuestas de nuevas infraestructuras hidráulicas, como embalses, canalizaciones, trasvases y proyectos de regadío previstas en la cuenca del Ebro como mínimo propuestas y entenderán la magnitud de lo que les digo. ¿Cómo no va a haber déficit hídrico si hoy el delta del Ebro está retrocediendo a pasos agigantados por falta de caudal y de sedimentos del río? Un espacio natural y económico excepcional que vive exclusivamente del río Ebro. No tiene sentido que, por un lado, nos denemos la boca de querer proteger el delta del Ebro y, por el otro, le robamos aquello que le da vida, el agua y los sedimentos. Este modelo de gestión de trasvases bidireccionales no quita recursos a la cuenca, sino que, de alguna manera, lo que hace es preservar y gestionar. Finalmente, y para terminar, ustedes también olvidan, creo, otro condicionante básico a tener en cuenta a partir de ahora. El diagnóstico sobre los escenarios y problemas que se derivan del cambio climático en materia de aguas. Según el dictamen de la Subcomisión de Agua y Cambio Climático, aprobado precisamente en este hemiciclo, en 2018, había varios puntos, se apuntaban varios puntos y creo que voy a apuntar dos elementos importantes. El CEDEX, de hecho, prevé una reducción de caudales medios del 2010 al final del siglo del orden del 24 por ciento que puede llegar a situarse entre el 30 y el 40 por ciento de las zonas más sensibles. El aumento de la variabilidad climática y poliométrica mediterránea con alteración importante de los patrones estacionales y espaciales de lluvia harán que haya un fuerte incremento de riesgos de sequía y también inundaciones con crecidas más frecuentes y caudales máximos. ¿A qué nos lleva todo ello con este término? Pues a que en toda propuesta deberíamos antes tener presentes los principios de la estrategia de agua para transición ecológica, que consisten en la adaptación y mejora de la resiliencia del recurso y de los usos preferentes al cambio climático en la identificación, evaluación y selección de actuaciones en los planes ideológicos y en la gestión del agua. Cuando nos referimos a los retos de cambio climático… Muchas gracias, señora Aritja, se le ha acabado el tiempo. Sí, última frase. Cuando nos referimos precisamente a los retos de cambio climático como oportunidades nos referimos a esto, a un cambio profundo en el modelo de planificación y a la gestión del agua. Estamos esperando verla transaccionar y a partir de aquí decidiremos nuestro voto final. Muchas gracias, señora Aritja. Muchas gracias.